Jorge Humberto Luna Salinas, integrante del Comité de Defensa de la Zona Noroeste del municipio de Cintalapa, allá en Chiapas. Jorge Humberto, muchas gracias por tomar la llamada. Sí, mucho gusto, buenas noches. Muy buenas noches. A ver, una primera opinión de tu parte en el entorno de esta sentencia, esta resolución que dio la Suprema Corte sobre los Chimalapas, que no son de Chiapas, son de Oaxaca. Bueno, mire, mi opinión sobre la resolución que da la Suprema Corte, le digo que no es posible que la Suprema Corte y sus peritos no hayan hallado el punto, el mojón de los mixes, cuando el perito de Chiapas sí lo encontró. Entonces, no es posible dictar una línea recta que en ningún mapa, en ningún país existen líneas rectas. Entonces, la Suprema Corte claramente se ve en su mala fe actuando contra el Estado de Chiapas. Este conflicto no se originó, como ellos dicen, en el dos mil dos, once. En el dos mil once, precisamente fue cuando los Chimalapas me secuestraron del día, el día dos de noviembre del dos mil once, en el poblado de Rolos Figueroa. Ahí, de ellos de esa fecha, si aquí lo toma, pero esas fechas no empezaron ahí. Entonces, les quiero decir, pues, que los Chimalapas ahí me secuestraron como cien gentes, me golpearon. Me llevaron caminando a sus poblados con unas ánforas de gasolina, me llevaron amarrado en una camioneta. Ya en el poblado de San Antonio, ahí me pasearon ya con mi ropa despedazada, todo golpeado. Después me llevaron al monte, donde me llevaron tres personas, donde me iban a colgar. El nombre, ahí son, uno me ha pedido Jiménez, otro Ignacio Pérez. Sí. Me llevaron a colgar a dos kilómetros de ahí, el poblado Benito Juárez. Oiga, Jorge Humberto, déjame preguntarle, sí, como bien decía yo al inicio de esta charla, no es de hoy, sino de muchos, muchos años que sigue esta disputa por los Chimalapas. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué tantos años de diferencia y no logran un acuerdo? Mire, esto empezó en una resolución que ellos le dieron en 1967, pero de reconocimientos. Estos reconocimientos se los dieron en el estado de Oaxaca. Yo tengo la resolución y nunca en ningún punto, dice, a llegar al punto colindando con Chiapas, pasan tantas hectáreas en el estado de Chiapas. No nos dice su resolución, dice colindando con el estado de Chiapas. O sea, es reconocimiento, no fue dotación de tierras. Y entonces, de ahí para acá empezó el conflicto, de que ellos marcan que les pertenece, pues, pero no, ¿cómo va a ser un municipio tan chico, pues, pertenecer hasta aquí, hasta Sintalapa? Entonces, este, claramente yo veo que ahí la Suprema Corte no se ha documentado, porque Chiapas se anexó a México el 14 de septiembre de 1824, entonces, por voluntad propia. Y entonces, ahorita estamos a tres años para que haga su plebiscito al estado de Chiapas y decidir si nos seguimos siendo mexicanos o nos regresamos a Guatemala. Leía yo, Jorge Humberto, en alguna declaración tuya en otro medio de comunicación, mencionabas que hay varios millones de pesos de por medio. ¿Por qué? Mira, ya eso ya lo había anunciado en un mes de mayo. Estuvimos en el Secretario de Gobernación de México. Y ahí, cuando me tocó participar, se lo dije yo a la Secretaria de Gobernación que estaba en ahí, que ya presentía que los ministros, digo, se ha llevado en el periodo neoliberal del 2012, cuando estuvo Peña Nieto, al 2017, cuando claramente hemos visto en las noticias que los ministros se venden al mejor postor, y que yo esto ya lo venía a venir. Se lo dije ahí, como lo dije aquí en Chiapas, que esto iba a pasar porque hay muchos millones, las minas que están ahí, pues, entonces... ¿Minas o explotación maderera? Pues, explotación maderera ya lo acabaron los Chimalapas. Toda la zona de Chiapas donde ellos han invadido, lo han arrasado todo el cedro y el pino. Ahorita, a diario, si se bajan los camionetas de aquí de San Antonio, Benito Juárez, a diario están bajando hacia Oaxaca. Entonces, y lo que viene ahí, entonces hay muchos juegos ahí, porque les decía, pues, que una mafia de políticos, a Santa María de Chimalapas le llegan de fideicomiso 1.200 millones anuales. ¿Y dónde queda? No queda en los pobladores de ahí, queda en los políticos de arriba. Entonces, este... Por eso esos años vienen, años van pasando, pero se están quedando con esa millonada. Cuando ellos no tienen ninguna reserva, toda la reserva es de Chiapas. Ya ve, Oaxaca no tiene reserva, es pura lomita, puros canales allá en San Miguel Chimalapa. La reserva es de Chiapas. Toda la reserva es chiapaneca. Pero bueno, después de esta resolución de la Suprema Corte, Jorge Humberto, ¿qué sigue? Pues, están las instancias internacionales como la OIT y la ONU. En la OIT, en Chiapas y México, tiene convenios internacionales que ha firmado. El último es en el 2017. Entonces, tiene que acatar los médicos esos convenios que tiene con los pueblos originarios. Entonces, acudiremos ahí a las instancias internacionales, porque la Suprema Corte está dando un veredicto que no es sumamente, está vendido hacia los intereses económicos. Oye, déjame por último preguntarte, Jorge Humberto. ¿Es cierto del surgimiento de un grupo paramilitar en defensa de los Chimalapas? Es posible que, si esto no se atiende, pues, tenemos que nombrar los pueblos autónomos, porque no podemos pertenecer a otro estado cuando somos chiapanecos. Desde yo tengo 63 años. Mi acta de nacimiento es que nací en el poblado Nueva Tenochtitl, municipio de Sintalapa, Chiapas. Mi predio, yo le compré a la nación, tengo mi título de propiedad, donde le compré a la nación. Entonces, dice Sintalapa, Chiapas. Y así todos los chiapanecos que estamos ahí son nacidos en Sintalapa, Chiapas. Entonces, tanto ellos como las pequeñas, los ejidos, que tienen sus carpetas básicas, de Sintalapa, Chiapas, actas de nacimiento como credencial de electora. Pero, Jorge Humberto, te pregunto, ¿esta resolución de la Suprema Corte les quita sus terrenos, el territorio? Nada más cambian de entidad, hasta donde yo entiendo. ¿No es así? Pues, no vamos a cambiar, porque los papeles dirán una cosa en el escritorio, pero ellos no caminaron aquí para preguntarle a los pueblos si querían pertenecer a otro estado o no. Y ese es un convenio internacional que tiene los derechos de los pueblos indígenas, a ser escuchados primeramente, antes de cedir una aberración como lo que está haciendo la Suprema Corte. Caray, Jorge Humberto Luna Salinas, te agradezco enorme estos minutos para Meganoticias. Vamos a mantenernos muy, muy pendientes de todo lo que pase con los Chimalapas. Te agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Humberto Luna Salinas es una figura emblemática. Ya lo oyó usted. Fue secuestrado en 2011. Ha estado por más de 27 años en esta lucha por la defensa de la zona noroeste allá en Chiapas. Vámonos con otros temas porque cientos de miles de personas.